Mario y Raquel se conocieron durante la emisión en Honduras de Supervivientes en 2011. Mario terminó un par de días antes que Raquel y ésta le dio las llaves de su casa a Mario y le dijo, espérame, en Madrid a que yo le llegue. Mario y Raquel vinieron a Palermo un mes de agosto de 2012 y ahí conocí yo a Raquel. En enero de 2012 deciden casarse. Por videollamada me comunican que se casarían en junio. Fue una boda hermosa, tres días de celebraciones y luego marcharon de luna de miel. Ellos eran una pareja feliz, feliz. Se llevaban muy bien. Raquel vino varias veces a Palermo en mayo para organizar su matrimonio. Mario ha venido a Palermo antes de su muerte. Esa fue la última vez que vi a mi hijo en las navidades de 2012. Raquel, Raquel en varias ocasiones me dice, debemos de buscar el modo de venir más a menudo a Palermo. Porque Mario no puede estar tanto tiempo sin saber de su familia. Porque venían a Palermo dos veces al año. En verano y después en el periodo de navidades. Mario y Raquel vivían en la calle Magdalena de Madrid. El 29 de mayo de 2013, en torno a las 7, según declaró después la propia Raquel, mantuvieron una pequeña discusión. El motivo de la misma no quedó nunca claro. Una cosa importante. A propósito de Masterchef. Raquel declara que aquella tarde tuvo una pequeña discusión con Mario. Porque Mario le había dicho que esa tarde le iba a acompañar a Plasencia. Entonces él cambia y le dice, no, no puedo ir porque trabajo. Es una mentira. Porque a Mario el plan de trabajo le llegaba por correo electrónico dos días antes. Han tenido una discusión, pero no fue ese el motivo. Pero ¿qué razón de discusión podría tener con Mario? ¿Qué discusión podría tener? Si Mario era un chico que solo tenía una enfermedad que reducía su número de espermatozoides. ¿Cuál? En mi opinión, la discusión fue por otra cosa. Porque Mario hizo una investigación enfocada a ella. A las ocho y cuarto de la tarde y siempre según las declaraciones de la presentadora tras haber hecho las paces con Mario, éste la acompaña al coche y ella marcha a Plasencia. Viaja a dicha ciudad para acompañar a un tío a una consulta médica en el hospital al día siguiente. A las ocho y veinte de la tarde, Mario se queda solo. Éste realiza una serie de llamadas. A las ocho y veinte y veintitrés segundos, desde el móvil del cámara, se realiza una llamada de teléfono a Nacho, un supuesto traficante. Salió de refilón, y no sé por qué, cuando son temas además tan importantes, parece que los digan de refilón como algún miedo que puedan tener. El caso del famoso o presunto traficante que en el juicio... Bueno, perdón, en la declaración... Nacho creo que se llamaba ese hombre, ¿no? Sí, vale, en sus iniciales NL. Bien, este tal Nacho aparece y les pregunta a Raquel, que todos han visto esas declaraciones, y al final dice que él ya no se acuerda, no se acuerda, incluso se molesta y pide al juez español que ha amparo, no se ha amparo, porque realmente, oye, es tu obligación declarar, porque es una comisión rogatoria, y si te sientes presionada, mala suerte, pero, oye, tienes que responder a lo que se te pregunta, ¿no? Entonces, me parece muy fuerte, porque esto sí lo puedo contar, porque ya salió, y yo en mi informe, por ejemplo, decía, ¿cómo puede ser que en la causa se hable? Bueno, ya se había verificado que hay una serie de llamadas del teléfono que usaba Mario, y luego en la fiscalía le preguntan a ella, porque Mario había hecho una copia de seguridad del móvil de ella, y él no lo tenía, y entonces los fiscales que también le preguntan a ella que ven una serie de mensajes relacionados con lo que podría ser compra de estupendo pacientes por parte de Raquel, ¿de acuerdo? Presuntamente es lo que le dicen, y oye, nadie ni averigua si es cierta que existe esta persona, nadie averigua si se llama así o se llama de otra manera, nada averigua su paradero, nadie le cita para declarar, considero muy importante porque teóricamente hay una llamada de Mario de Segundo a las ocho y algo, no recuerdo la palabra exacta. Ocho y veinte. Exacto, y entonces, ¿qué sucede? Para algo sirve el trabajo que se ha ido realizando estos años, solo pongo esta punta. Nacho, este tal Nacho, reconoce, él no es gilipollas y no dice, ah, pues sí soy un camello que traficaba a la gente, ¿no? No, este señor dice que sí conoce a Raquel y que no entiende como ella dice que no le conoce a él, y que la conoce desde hace años, igual que a mucha gente de este medio porque él presuntamente trabaja en este medio, en el mundo de la tele, etcétera, etcétera. Ha declarado Nacho Leonardi delante de los jueces. Ahora, el año pasado, ante los jueces dijo, es raro que Raquel no se acuerde de mí cuando nos conocemos desde el año 1997. Evidentemente, delante de los jueces no iba a decir, yo soy el camello de Raquel. Raquel, no puede decirlo evidentemente, pero ha confirmado que era el amigo de Raquel, que conocía a Raquel, pero lo sabemos. El fiscal encontró todos los mensajes, donde hay intercambio de drogas, donde ella organiza fiestas con amigos y llaman a Nacho. Esas cosas no me importan. Ahora, me importa un bledo lo que ellos hagan con sus vidas, se pueden drogar, pero que cojas tu mierda y se las quieras tirar a mi hijo, eso no está bien. Eso no está bien, porque el examen del cabello realizado en la primera, en la segunda exhumación, la he estado realizada por Tercer, por Procanceanti en 2013, y las muestras tomadas en el 2018, el examen de cabello dice que Mario no era un consumidor habitual. A las 8, 20 y 47 segundos, Mario realiza otra llamada a un número de teléfono del cual se desconoce su titular, y es más, nunca se ha pedido la titularidad a la compañía telefónica. Y la otra llamada, yo he mandado a llamar en España, a este número de teléfono, a mi amiga, y me ha dicho que ha respondido una agencia y mamá. Siguiendo con la cronología, entre las 9 y media a las 12 de la noche, Mario mantiene varias conversaciones de Facebook y Messenger con su hermano y su hermana. Habla con su hermano y su hermana de sus planes de futuro y que no podían venir en agosto a Palermo, pero quería que fuéramos en julio. Ellos nos pagaron los billetes porque en agosto habían firmado un contrato con Telecinco para viajar por todo el mundo. Mario hacía la filmación con la cámara y Raquel presentaba los lugares que iban a visitar. Cuando se terminó con su hermana, estaba tranquilo, feliz. Finalmente seré director de una pequeña cosa. No veo la hora de que vengas y organices una fiesta porque Manuel va a celebrar a su cumpleaños. ¿Pero qué cosa estamos hablando? A las 12, la misma vecina que se cruzó con él horas antes en el rellano indica que escucha como exhalaciones y gemidos en el domicilio de la pareja. Que en torno a las 12 y media ha sentido gemidos provenientes de la casa de Mario y que ella pensó que Mario y Raquel estaban haciendo el amor, que estaban teniendo sexo. Cuando el juez le pregunta a ella si eran los ruidos que solía escuchar habitualmente, ella dice no, era otra cosa. A las 12.05 Mario realiza una llamada al teléfono móvil de Raquel. A las 12.51 Raquel llama desde su móvil al teléfono de Mario. A la 1.05 de la madrugada Raquel vuelve a llamar nuevamente a Mario. y a las 4.25 de la mañana hay una llamada desde el teléfono de Mario al teléfono de Raquel. No contesta, no contesta. Ha dicho que estaba en modo avión y que no, no lo ha escuchado pero seguro que está llamada porque yo estoy segura que esta llamada no la hizo mi hijo porque mi hijo murió mucho antes. Mi hijo murió a la hora que declara la vecina de la casa. Hay una llamada del móvil de Mario al móvil de Raquel a las 4.00 de la madrugada. Qué raro. Tu marido te llama a las 4.00 de la madrugada y tú no lo llamas hasta las 2.20 de la tarde. ¿Por qué mi marido me llamó a aquella hora? Es una hora muy rara. Existe un dato curioso. A las 5.41 alguien modifica el historial de búsqueda del portátil de Mario. Tanto este dato como la última llamada desde su teléfono resultan cuanto menos inquietantes ya que se realizan cuando, según las horas que dan los forenses Mario ya se encontraba fallecido. Paralelamente a todo esto Raquel declara que llega a Plasencia entre las 11 y las 12. El primo de la propia Raquel declara que su prima le manda un SMS cuando llega y que él mismo lo recibe a esa hora. Pero esta declaración cambia cuando la realiza ante la Fiscalía Italiana. En esa nueva versión Enrique dice que su prima lo llama desde el teléfono fijo de su tía en la casa de Plasencia y que por tanto se encontraba allí a esa hora. ¿Qué ha pasado con el SMS? A la una del mediodía del día siguiente un compañero cámara de Mario recibe una llamada para sustituirlo en el programa de televisión en el cual el joven trabajaba. Este extrañado realiza una llamada a Raquel para conocer el motivo por el cual Biondo no iba a ir a trabajar ese día. Esta llamada es efectuada en torno a las 2 de la tarde. Fue llamado a declarar un colega de Mario que aparecía entre las llamadas en los registros telefónicos de la Policia Italiana. Se comprueba quién era el dueño del teléfono y era uno de los compañeros de Mario que era español. Él ha sido llamado a declarar en el segundo en el segundo exhorto esta persona que era un chico un cámara también que trabajaba para Masterchef en ese momento. Lo han llamado en torno a la 1 la 1 a la 2 para decirle que fuera a reemplazar a Mario. Pero cómo es posible si en el expediente de la policía Mario fue encontrado a las 5 y 10. Cómo es que entre la 1 o la 1 o las 2 llamase para sustituirlo. Eso coincide con lo que declararon que por la mañana Mario estaba colgado. ¿Y por qué la policía dice que fue a las 5 y 10? ¿Y por qué Raquel me llama a las 18 y 30? En mi opinión la persona que ha llamado de Masterchef para avisar de que Mario había muerto era amigo de Raquel. El marido de Lina Sánchez Alberto Agudo trabajaba para la producción de Masterchef como publicista. Él estaba avisando a su amiga Raquel que fuese a casa. Él seguramente trabajando en la producción de Masterchef le habrá avisado que Mario ha muerto y que debíamos reemplazarlo. Las deducciones a las que he llegado yo por lógica son estas. No puedo hablar sobre ello porque son informaciones que sí se han planteado con posterioridad como eran lógico y normal y no solo por ello sino porque curiosamente este señor fue citado en una determinada fecha en la que no asistió en la que también estaba Raquel incluso alguna otra persona que no asistió como Quique Sadasola y curiosamente se le tomó una declaración después cosa que me parece bastante irregular o sea que puedes contaminar un testimonio perfectamente un mes después. Entonces ya bueno él creía que era una hora pero también podía ser otra pero bueno pues habría sido tan sencillo como tener acceso a las llamadas de su señor ¿no? A las 2 y 25 se produce la primera llamada de Raquel a Mario recordemos que la última llamada que ésta recibe de su pareja es a las 4 de la mañana y como bien nos contó Santina ella dice que no la atiende porque está el teléfono en modo avión y no le preocupó que la llamase a esa hora tal es así que no lo llama hasta que el compañero no se pone en contacto con ella para decir que Mario no ha asistido al trabajo como Mario no le contesta en torno a las 4 de la tarde decide llamar a la asistenta de casa para que se acerque al domicilio a ver si le ha pasado algo a su marido la chica no tenía que pasar por la casa del matrimonio ese día ya que asiste los lunes miércoles y viernes y ese día era jueves aún así coge un autobús y pone rumbo al domicilio llegando en torno a las 4 y cuarto 4 de la tarde dice que la puerta está cerrada con doble llave cuando penetra en la estancia se encuentra a Mario colgado de una estantería que está nada más entrar a mano derecha sale corriendo cierra la puerta de un golpe y sale a la calle gritando y muy alterada un transeúnte se acerca y al verla la tranquiliza y llaman al 112 y aquí comienza un baile extraño en cuanto a las horas en las que todo sucede ella dice de 3 y media a 4 Raquel llama de 3 y media a 4 de la tarde antes dice de las 4 4 y media después dice las 3 3 y media pero ninguna de ellas es verdad porque los testigos la vieron en casa a última hora de la mañana en mis vídeos ya digo que no entiendo como hay una comparecencia inicial en in situ de la policía local y un Z de la nacional y luego ya pasamos a 10 días después a una declaración de Raquel ante el grupo 6 de homicidios bueno que me he perdido porque si yo tendría la causa completa tendría el traspaso de dirigencias de la policía de la atención o sea digamos para que no se entiendan los oyentes de lo que es una unidad de seguridad ciudadana de un informe vale a la policía judicial esto se hace un traspaso de dirigencia para que la policía judicial investigue entonces que me he perdido si entra en acción un grupo 6 de homicidios y luego no hay un atestado del grupo 6 de homicidios que es lo que pasa o sea todas estas irregularidades si yo policía judicial en una muerte judicial mía ante cientos que he ido que hace gente entrando y saliendo de ese domicilio que hace el nacho de ese criminólogo estés en la tele o sea que estarías tú en ese domicilio hasta que no haya una resolución de un atestado de esa muerte judicial o sea que pasa que qué significa no pero además pero hay más pero fijaros que yo ya lo planteo desde un hecho muy lógico quiero decir que no puedes estar en el lugar de los hechos que no me lo creo ya está a las 5 de la tarde Raquel sale de Plasencia en dirección a Madrid según dice es su primo quien conduce ya que ella se encuentra muy alterada para hacerlo y sobre las 6 o 6 y media llama a Santina para decirle que Mario está muerto sin paños calientes sin contemplaciones la noticia más desgarradora que una madre puede escuchar llega de la forma más directa que puedas imaginarte hablamos a menudo con nuestro hijo por teléfono con los hermanos por Facebook en el chat de Messenger la última vez que hablé con él por teléfono fue para felicitarme el cumpleaños el 23 de mayo diciéndome cuánto me quiere el 30 de mayo de 2013 en torno a las 18 18.30 recibo una llamada de Raquel que me dice está muerto está muerto está muerto yo respondo al teléfono ¿ha muerto quién? ¿ha muerto quién? dime yo pensaba que estaba hablando de su tío no pensé en mi hijo y me dice no, no ha muerto Mario Mario ha muerto ella hablaba en español porque en ese momento no hablaba bien el italiano yo le digo ¿cómo ha muerto? ¿qué ha sucedido? y ella dice se ha ahorcado pero yo no entendía el significado de esa palabra la única cosa que entendí es que Mario había muerto estábamos en el coche íbamos por la carretera en la máquina en el coche íbamos yo mi marido mi hija y su hijo de cuatro años yo entré en un delirio dentro del coche comencé a gritar a golpearme la cabeza con el cristal de la máquina porque no podía aceptar que mi hijo estuviera muerto no entendía cómo había pasado esto mientras íbamos a casa la única la única cosa que pensaba es que posiblemente Mario había tenido un accidente con la moto porque él mismo se la había llevado de Palermo a Madrid en Navidad llegamos a mi casa me tumbo en mi cama pero teníamos que arreglarlo para ir a Madrid yo tenía que ir a Madrid entonces me llama un amigo y colega de Mario que me dice ahí sí me habla en italiano señora me ha dicho Raquel que le diga que Mario se ha ahorcado fue una manera muy dura como recibí la noticia por parte de Raquel y por parte del amigo de Mario no se puede decir estas cosas en frío puedes decir Mario está mal le pasó alguna cosa pero no se puede dar una noticia así a una madre ha muerto ha muerto tu hijo me pareció muy violento llegamos a Madrid el 31 de mayo alrededor de medio día a las 12 y media aproximadamente llegamos a Madrid llegamos toda la familia mi esposo yo mi hija y mi hijo Andrea llegamos y vinieron a recogernos al aeropuerto unos amigos de Raquel dijo que unos amigos suyos fueron a su casa a buscarle algo de ropa y le dijeron que había varias latas de cerveza y unas colillas de cigarrillos en el cenicero en las fotos en las fotos que vimos en aquel momento solo había una lata de cerveza y era sin alcohol es raro porque mi hijo era fumador y no creo que una persona que se intente quitar la vida no fume primero 20 o 30 cigarrillos yo entré en la casa de la calle Magdalena el 4 de junio estaba mi hija mi esposo Raquel la mamá de Raquel y la cuidadora de la mamá de Raquel que también estaba presente yo quería ver la casa donde había vivido mi hijo dos años ella dijo que nunca había estado en la casa después de la muerte de Mario no había estado en esa casa pero extrañamente entre el 1 y el 2 de junio la luz de la casa estaba encendida porque la vio mi hija por la tarde también resulta del informe del perito informático de la fiscalía que del ordenador de Mario se descargaron 7 archivos seguramente había luz porque Raquel en la primera declaración ha declarado que nadie ha tocado su ordenador que lo ha tocado solo ella yo vi prácticamente toda la casa y lo que me llamó la atención es que había demasiado orden ella me dijo que encontraron a Mario en pijama entré en la recámara y estaba que parecía una habitación de hotel todo estaba en orden lo siento si Mario estaba en pijama ¿dónde está la ropa de Mario? porque conociendo a mi hijo este era muy desordenado yo le dije a Raquel ¿dónde está la ropa que mi hijo se quitó aquella noche? ella me dice yo le dije a Mario que cuando volviese de Plasencia quería que tengas la casa ordenada eso me dijo Raquel yo he pensado una persona que se va a quitar la vida va a ponerse a fregar ¿qué le importa dejar la casa ordenada para su mujer? son tantas cositas pequeñas que unidas forman una red porque esto 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 hay tantas cosas que te dicen que no es posible entonces entramos en el salón y ella se arrodilló en el punto donde encontraron a Mario extrañamente era el lugar exacto donde había muerto Mario yo lo vi dos años después cuando llegaron las fotos del hallazgo era el punto preciso aunque la biblioteca era muy larga en el mismo salón estaba el ordenador en el puesto de trabajo de Mario y yo he acariciado he tocado el sillón donde se ha sentado Mario he tocado su ratón he tocado su teclado todo lo que era de Mario lo he tocado justamente porque son las últimas cosas que mi hijo había tocado tocando el teclado vi que debajo del teclado había un folio en ese folio en el que Mario había dibujado dos monitores que eran los dos monitores que Mario tenía frente a la pared era la escritura de Mario dibujó dos monitores dos monitores que tenía frente a él y luego un link un link larguísimo yo lo único que vi fue un link y reconocí la letra de Mario se lo muestro a Raquel y le digo Mario escribió esto ella toma el folio lo mira lo lee y dice ¿cómo descubrió este link? este link que desconecté hace cinco años yo no puta yo no puta ella dijo que este link que este enlace lo desconectó cinco años atrás se extrañaba del hecho de que Mario lo hubiera descubierto ella lo miró ella leyó el folio y dijo este link este link lo perdí hace cinco años ¿cómo hizo Mario para descubrirlo? yo no puta yo no puta la cosa rara yo la había aturdida por el dolor y no le quise coger ese folio yo tenía que haber tomado ese folio le tenía que haber dicho tú me das ese folio pero la noté mal y no se lo pedí eran demasiadas cosas estaba demasiado aturdida ¿se lo entregó a la policía? absolutamente no porque la policía de facto no hizo ningún tipo de investigación no ha hecho nada digamos son elementos que se le puede llamar más elementos que deben ser investigados simplemente o sea no no se puede en un estado de derecho no se puede hacer de otra forma o sea son elementos que hay que tener en consideración que hay que poner encima de la besta de un investigador y ya está Abenza Rojo ha declarado que el juez lo ha llamado al teléfono y ha dicho vaya a calle Magdalena mira que aquí en tribunales dicen que se ha quitado la vida yo digo que la policía de España no hizo ningún tipo de investigación no revisaron el ordenador no miraron lo que estaba bien nada palabra yo no miento no vieron nada porque no hicieron nada lo siento es lo que estamos viendo tenemos las declaraciones del médico forense que realizó la autopsia en España que ha sido investigado porque lo hemos denunciado está todo está todo denunciado la razón es prácticamente ante el juez dice dice yo he hecho lo que me dijo que hiciera su señoría el juez su sesión el juez dice y ahora que me iba a acercar a calle Magdalena me ha dicho mira que se ha quitado la vida de forma voluntaria aquí en tribunales dicen que se ha quitado la vida es extraño que el juez en tribunales ya sabía que se había quitado la vida cuando el médico forense tiene que efectuar los análisis ante su cuerpo el lugar todas las cosas en mi opinión le dijeron mira que se ha quitado la vida tiene que haberse quitado la vida en mi opinión porque un juez no puede saber de antemano lo ocurrido en esa casa si el juez aún no ha llegado si aún no ha llegado la policía científica si todavía no ha llegado el forense como sabe el juez antes de llegar que se ha quitado la vida de hecho parece extraño que yendo el cuerpo de mi hijo para efectuar la autopsia le entregase las llaves a la viuda incluso antes de tener el resultado de la autopsia incluso antes de tener el tos psicológico han establecido que se quitó la vida el cuerpo de mi hijo lo llevan al instituto anatómico forense y al mismo tiempo le dan las llaves a la viuda lo que tengo claro es que se preparó un escenario esto lo he dicho y lo diré y lo he dicho en mis informes y lo dicen un montón de profesionales entre ellos un alto ex comando de los carabinieri también especialista en homicidios o sea que en fin para mí es una escenografía total y el tema de las drogas no cabe duda porque si Raquel manifiesta que era en una declaración que era un tío sano que hacía deporte en la otra que consumía drogas y que para que ella supiera lo había dejado bien pues el análisis de cabello porque si estamos hablando de que ha tenido un consumo en el tiempo sepan ustedes que con el análisis de un cabello o de incluso un pelo se puede saber a partir de los 5 días los consumos que has tenido en muchos meses querían que creyésemos que se quitó la vida pero cualquier persona que entrase en la casa y viese la posición del cuerpo hasta la gente que no tiene experiencia dice que lo colgaron porque la posición en la que se encontraba a mi hijo es incompatible con una persona que se quita la vida un médico forense describe la posición del cuerpo de forma diferente en la que Mario estaba colgado nunca he hecho un excesivo hincapié sí que es verdad que estoy convencido de que si hubiera sido así este abogamiento incompleto al perder el conocimiento habría caído al suelo y siendo una persona joven sin patologías no habría muerto pero bueno que a ver los fenómenos cadavéricos que se vieron con pastillería como las libideces paradójicas que quiere decir que tan movido el cuerpo de sitio como pues eso el cálculo que hacemos los profesionales de la data de la muerte por los restos en el estómago etcétera más las libideces cadaméricas más la no desaparición todavía del rigor mortis porque obviamente si no no habría salido en esa posición las fotos que hizo la prensa cuando trasladaron el cadáver no solo los profesionales que obviamente cuando alguien se ahorca el cuerpo crea una serie de convulsiones ¿vale? las primeras pueden ser voluntarias y el resto involuntarias en las que al final hace que una estantería como esa estaría todo por el suelo es más yo en mi vídeo sí que subraya encima que como investigador lo que sí me habríamos quedado como policía judicial es entrar y verlo todo tan bien puesto y tan perfecto incluso las fotitos aquí el no sé qué haya vamos yo como policía judicial entro ahí y lo primero que pienso es me lo han colgado que es lo que primero me dijo Luis también es el típico que entre los policías no diríamos nos lo han colgado la primera cosa aparte de lo que ha dicho Raquel porque cuando llegamos a Madrid Raquel ha dado ya tres versiones Raquel ha dado tres versiones la primera versión Mario se ha quitado la vida porque tenía problemas de fertilidad pero el 5 de junio tenemos otra vez una fecundación in vitro una fecundación artificial porque Mario no era estéril tenía pocos espermatozoides el 5 de junio tenían que llevar a cabo esta inseminación artificial y yo digo si tú tienes un problema aparte de que la gente no se quita la vida por no poder tener niños por ser estériles no era un motivo para quitarse la vida aún así el 5 de junio tenían programada la inseminación artificial claro me han dado otro motivo para hacerlo y le digo ¿qué cosa estás diciendo? ahora una cosa importante una persona que intenta quitarse la vida no lo decide de la noche a la mañana estas cosas una persona lo lleva adentro piensa y luego lo hace no hicieron ninguna observación no revisaron el celular de Mario no revisaron el ordenador de Mario no hicieron nada tomaron alguna fotografía han fotografiado las fotos de la mesa de la sala con las medicinas que tomaba Raquel eran las medicinas que se estaba tomando cuando se estaba esperando para hacerse una inseminación artificial no era una medicina que tomase mi hijo era una medicina que tomaba Raquel otra cosa importante con respecto a Surco tenemos el testimonio de una entrevista que el primer abogado que tuvimos en España ha declarado que él ha visto las fotos de la autopsia y la cosa que ha especificado es que el surco trasero era mucho más marcado que el surco de delante estas declaraciones las hizo para una emisión de la televisión italiana aquí la han visto en octubre en noviembre de 2013 en noviembre de 2013 nosotros no teníamos las fotos del hallazgo no sabíamos en realidad cómo estaba colocado el nudo que es muy importante ¿por qué? porque declara haber visto pero extrañamente en las fotografías de la autopsia que nos ha enviado el Instituto Anatómico Forense no está esa foto las fotos de atrás no nos las han mandado no se encuentra esta foto ahora otra cosa importante en la tercera autopsia está comprobado científicamente que la herida de la sien han visto que era más vital que el surco del cuello considerando que el surco del cuello fue analizado en diciembre de 2013 mientras que la parte frontal fue analizada en 2018 después de 7 años perdón 6 años 5 años ¿qué significa esto? esto significa ¿qué? ¿cuánto debe haber sido de vital esa herida? si después de todo este tiempo el resultado esto esto nos han llevado a esta conclusión pero pero la parte de la frente es una parte muy delicada porque es la parte más delgada del cráneo cuando se encuentran con el cuerpo ven que hay esta herida pensaban al principio que Mario había estado aturdido con algún tipo de droga cuando en realidad Mario había sido golpeado en la sien y perdido el conocimiento quedando a la merced de sus asesinos que seguro que era lo que ellos querían seguro por eso el médico forense español concluyó como que se quitó la vida porque Mario no tenía señales de defensa no era no era consciente después el forense español dice que Mario tenía un arañazo en el brazo probablemente un arañazo del gato pero muéstrame ese arañazo no existe una foto que muestre ese arañazo de gato la primera autopsia creo que ya de todo se salió y sobre todo tú la has explicado muy bien en tu canal fue una aberración que jamás se realizó la autopsia como tal ya se ha demostrado incluso el señor forense jocosamente lo ha reconocido cuando fue querellado con la familia que en todo caso pues él había practicado una mala praxis no era una falsedad documental admitió que nunca había abierto el cadáver solo la zona del cuello anterior por lo tanto bueno el resultado bueno y llegó a decir perlas del tipo bueno pero es que yo no soy que tiene que determinar si ha sido un homicidio esto lo soltó por su boca y luego la policía judicial cuando hacemos el atestado en base a la investigación de la policía en base al informe del forense ¿vale? realiza una serie de diligencias con unas conclusiones al juez que determina la etnología si es violenta si hay indicios de criminalidad o no ¿de acuerdo? y es así y ves por eso que hay una comitiva judicial en toda muerte judicial si no ¿para qué? no existiría bueno pues claro ¿qué pasa? que cuando se realiza la autopsia en Italia en la segunda autopsia ya se ve el surfador con arcadura posterior el hematoma subdural claro restos de carne en el estómago que ¿por qué? es muy importante pues para datar la hora de la muerte para datar la violencia que sufrió Mario también porque ya es un indicio de asesinato claro porque nadie dejó un juego erótico haciéndose una vuelta entera con un cable cubierto hasta que pierde la vida no esto no hombre es absurdo ni pensarlo y que también se ha golpeado hasta hacerse un hematoma estructural cuando abren el cráneo bien todo esto es dantesco porque claro entonces vuelves a sumar más más indicios más como te diría más elementos turbios que te hacen incluso pensar en algo que yo no suelo utilizar nunca que por primera vez lo estoy escribiendo en el libro y hablo de mano negra de donde ya lo descubriremos algún día pero de mano negra claro que sí el 4 de junio cuando fuimos a casa de Mario y volvimos al hotel su mamá y Raquel fueron al banco por la tarde nos encontramos si ella me dice tu hijo ha ido a un puticlub me dijo que había hecho tres transacciones de 60 70 y 100 euros pero no me lo enseñó en realidad no son 60 70 y 100 euros más o menos y luego dicen no espera segura yo soy cornuda para España yo soy cornuda pero esto no me convenció porque me resultó extraño que tú vayas a un club y pagues en tres veces cuando tú estás en un local no pagas tres veces pagas al final de la consumición la cosa extraña es mi marido en junio de 2014 fue a ese lugar donde había escrito Baronet Coctebar no he escrito nada más en el interior hay chicas que no son la gran cosa no son chicas bonitas son chicas extracomunitarias estas sudamericanas mi marido entra con la periodista y pide una birra una cerveza pide dos birras una birra para la periodista y otra birra para mi marido mi marido quiso pagar le dijeron no cuando vayas a ir te pagas tan pronto como le sirvieron la birra mi marido quiso pagar en ese momento y le dijeron que no que pagase más tarde tal vez esperando a que consumiese otra cerveza este es el testimonio la periodista dijo esto cuando marcha deciden deciden pagar mi marido usa la tarjeta de crédito de la periodista y firma con el nombre de la periodista Hilaria Cabo el nombre de una mujer y luego paga esto lo hizo para probar que cualquiera podía ir con otra tarjeta de crédito y pagar y no tenía por qué ser de hecho le interrogan a ella en una de las declaraciones de Raquel los fiscales le interrogan acerca de eso y ella dice que lo aportó para colaborar con la justicia bien pues a día de hoy yo no puedo decir si eso es cierto no y os explico el por qué porque como el expediente está incompleto no sabemos si realmente estuvo en manos de la policía o no lo que sí que sabemos es que nunca se ha verificado lo del bárbaro eso sí lo sabemos bueno podría ser que se hubiera verificado no me refiero exacto que desde España no se hizo ese trabajo cuando obviamente si fuera cierta la declaración de Raquel que vuelvo a repetir hasta que no se demuestre lo contrario no se puede poner en duda por qué no se comprobaron tales extremos es mi pregunta desde el entorno de la viuda se saca el rumor de que Mario fallece por practicar un juego erótico hay que dejar bien claro que esto no figura en ningún documento oficial es un rumor propagado y extendido que aquí en España por desgracia muchos han tomado por bueno y muchos a los que se le otorga cierto prestigio cabe recordar que cuando el joven es encontrado se encuentra completamente vestido y nada nada de lo que se observa en ese escenario hacen pensar que esa fuese la causa esa cosa es de una gravedad absurda porque nadie en España ni la policía ni el forense ni el juez hablan del juego erótico en Italia pasa esta misma cosa incluso los que dicen que se quitó la vida de forma voluntaria no hablan del juego erótico la única la única que habla del juego erótico es Raquel imposible que no se habría hallado semen o sea es imposible o sea si ya alguno de los principales actos reflejos del cuerpo de un hombre sobre todo cuando cuando ya se relaja el cuerpo justo después de la primera tensión cuando se ahorca es una eyaculación ¿no? normalmente cuando se descuelga el cuerpo en un juego erótico que no es al primero que he asistido yo y que una fiesta ha acabado mal y curiosamente nunca una persona sola ¿vale? ¿de acuerdo? ha estado acompañado con alguien porque es muy difícil vuelvo a repetir morirte tú sola haciendo un juego erótico por no decir prácticamente imposible y más una persona joven sana y sin patologías eso no te lo cree ni el más tonto esta es la versión oficial que Mario ha ido a un puticlub porque Raquel no se lo dijo a la policía el 5 de junio por la mañana Raquel yo tengo toda la documentación española se ha presentado de forma espontánea en la policía ella ha cambiado a la versión porque el 30 de mayo dice que Mario estaba muy triste y deprimido y que ha manifestado en diversas ocasiones la intención de quitarse la vida el 5 de junio va y se presenta ante la policía y dice no Mario era feliz teníamos proyectos para el futuro esto seguramente fue un accidente ella no habla del puticlub no dice nada de esto porque si no la policía esta tenía que ir allí a hacer preguntas para saber si efectivamente Mario había estado en ese sitio ella no lo dice puede parecer puede una persona que tal vez tuvo un mal día un mal día y en un momento de rabia puede mandar a tomar por culo a la gente eso no significa que se quiera matar disculpen señor por supuesto que quieren para meter a la fuerza la idea de que se quitó la vida a toda costa a toda costa todo el discurso de Mario por ejemplo la cronología de la muerte de Mario es toda falsa no porque lo diga yo lo dice el ordenador de Mario lo dice la la expresión informática que realizó la fiscalía porque todo aquel que tiene acceso ve que no es cierto no Mario no estuvo en un puticlub Mario el dinero que sacó del cajero automático lo hizo a las 8 y cuarto antes de ir a casa porque la moto estaba en frente del banco Santander el garaje de la moto estaba de frente al Santander cogió el dinero porque tenía que salir mañana iba a ver una cámara de fotos la mañana del 30 de mayo Mario tenía una cita para ir a ver una cámara de fotos el dinero el dinero no tenía que ser necesariamente para la cámara de fotos uno va normalmente al cajero siempre se necesita tener efectivo que puede el discurso de que Mario llamó al narcotraficante que Mario no regresó después de trabajar a casa que ese dinero no lo encontraron en casa claro que no lo encontraron en la casa porque ese dinero se lo llevaron los asesinos aparte si le le quitaron hasta el reloj a Mario le quitaron hasta el reloj si ven las fotos del brazo de Mario puedes ver la huella del reloj si pones en grande las fotos del hallazgo se puede ver la huella del reloj porque este fue retirado horas después cuando fue colgado varias horas después pero el primo ha dicho que el reloj estaba en los objetos de Mario que raro recapitulando lo que tenemos hasta ahora con los testimonios que hemos escuchado Mario es encontrado colgado con una pasmina durante el levantamiento del cuerpo la descripción de cómo se encuentra el mismo es incorrecta la autopsia que se le practica como bien ha dicho Oscar no es tal ya que el facultativo hace constar que realiza ciertas prácticas que más tarde se descubre que no fueron realizadas Santina achaca esto a que dicho forense estaba puesto sobre aviso desde estancias judiciales para dar fe de que se trataba de una persona que se había quitado la vida en pocas palabras no había que indagar demasiado la investigación debía ser realizada con la máxima premura el caso de Mario si Mario muere el 30 de mayo entre la madrugada del 29 y el 30 de mayo del 2013 se archiva el 16 de junio con n del mismo año de forma definitiva o sea es que ya solo por esto ya te mosqueas cuando llega un caso al comprobar según nos dice Santina que no cala en ellos el relato del juego erótico comienzan a decir que Mario estaba deprimido que tenía depresión cosa que su familia niega de plano conocían su carácter estaban muy muy unidos y él nunca nunca expresó deseos de hacer tal cosa la historia de una depresión no comienza en poco tiempo una depresión en dos horas las depresiones son una cosa que van sucediendo algunas veces durante años yo conozco mucha gente deprimida que vive tranquilamente tal vez toman psicofármaco viven tranquilamente toman medicamentos pero viven tranquilamente Mario el carácter suyo no era una persona que se deprimiera era una persona que decía vete a la mierda y mandaba a la gente al infierno no se preocupaba de la gente entre otras cosas seguía su camino por cierto Mario era muy apreciado en su trabajo igual tal vez puedes encontrar unos mensajes que se publicaron entre otras cosas en Italia que Mario dice que hay una persona que lo envidiaba el propio Federico de Bildo nos comunicó hace un rato que prácticamente decía que lo frecuentaba de vez en cuando porque Luis era un buen trabajador pero no era un verdadero amigo y se lamenta durante el registro de supervivientes diciendo diciendo no soy como esta gente este mundo no me gusta lo entiendo como el mundo del trabajo pero bien sabemos todos los que trabajamos que entre compañeros a veces hay esas envidias y cosas que te hacen sentir mal que no te gusta el modo en como te trata la gente Mario era una persona clara Mario era una persona que si tú te comportabas mal se mosqueaba y te mandaba al infierno no era una persona que sufría y se comía la cabeza diciendo mamma mía ¿por qué me está pasando esto? no Mario no era cuando se te dio con su hermana estaba tranquilo feliz finalmente seré director de una pequeña cosa no veo la hora de que vengas y organices una fiesta porque Manuela celebrara su cumpleaños ¿pero qué cosa estamos hablando? después tú piensa un tipo tan cercano a su familia porque era muy cercano toma la decisión de quitarse la vida sin saber cuál es el motivo porque el motivo no se sabe no escribe dos palabras a la familia pero ¿sabe por qué no han escrito una carta? porque ellos hablan español no saben escribir en italiano y si escribiesen se la hubieran inventado también mi hijo se notaba tranquilo hablando con los hermanos esa misma tarde hablando con sus hermanos feliz tranquilo sereno en cierto punto en mitad de la noche se vuelve loco ¿qué justificaciones me van a dar? así ha matado ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se iba a querer matar Mario? trabajaba era guapo casado con una persona famosa además tenía una familia que lo adoraba dime por qué motivo mi hijo debemos encontrar el motivo del homicidio probadme el motivo por el que se quitó la vida pero no hay ninguna razón ningún motivo por la que mi hijo quisiera matarse claro Raquel se inventa problemas de fertilidad y como yo ahora no lo he creído entonces se inventa otra cosa pero eso no es motivo para que una persona vaya incluso imaginaros imaginamos que lo que se hace porque puede haber una parte comprensible y mira que yo tenía también una mirada tenía una pareja famosa y puedo entender que se pueda intentar suavizar que no se revelen datos personales que puedan ensuciar el buen nombre la profesión pero de ahí a dar una información no contrastada en un proceso en el que es una investigación judicial no lo olvidemos luego hablaremos de las diferencias porque obviamente una muerte judicial a priori si todavía no se ha establecido si hay criminalidad o no no hay un culpable no hay un autor de unos hechos es una muerte que se declara judicial para que sea investigada y en su caso ya se verá si realmente había criminalidad por lo tanto que hacían ellos o quien fuere en este caso el manager porque convocó a esos medios y porque dio esa información que luego encima se ha demostrado que no es una información y tampoco la policía si fuera cierto vuelvo a repetir que él les diera esta información lo más lógico es que ya que se dice que se extrajo un dinero con esa tarjeta antes de ir a ese club que ya me dirás tú si tienes la intención de pagar con la tarjeta para que sacas dinero pero bueno es igual vamos a volver haciendo rizando el rizo ¿de acuerdo? y por qué no se miraron las cámaras de seguridad y por qué no se miraron las cámaras de seguridad colindantes al domicilio al baronet a todos los sitios bueno pues yo voy a continuar rompiendo una lanza en su favor porque estoy convencido de que tarde o temprano algún día si Dios quiere se ampliará incluso más la información que ya vuelvo a repetir ha sido entregada al poes italiano y que por eso el poes italiano no alberga duda acerca del asesinato en manos de desconocidos ¿por qué? lo normal porque es un profesional que ha visto una serie de información y de informes nuevos que no ha visto nadie gracias a Dios ¿por qué gracias a Dios? pues muy sencillo porque al menos el hecho de que se archivara en España la única ventaja que ha dado es que ciertas informaciones no puedan ir a las manos lo peor de todo esto de todo esto es porque estos trolls o haters o sea que también sé que os atacan a vosotros y tal que son dos o cuatro colgados porque no son más entonces ¿qué estáis haciendo? insultar a la policía española ¿no? a la policía nacional en este caso pues estáis diciendo que la policía no hizo nada de nada de nada o sea estaréis dando la razón que la policía judicial era una muerte judicial como esta no hizo absolutamente nada ¿no? o sea que lo único que vale es lo que diga un forense que al final se ha demostrado que no hizo las prácticas forenses y en cambio la policía no ha hecho nada ¿no? me lo estáis diciendo así miros a la mierda directamente el dolor más grande que uno puede sentir es perder su propio hijo con 30 años con 30 años y no por estar mal o no porque tuviera una enfermedad un tumor un cáncer cualquier otra situación pero a él lo mataron me cuesta mucho pensar que se trata de un homicidio nada más volver de Madrid lo entendí el único propósito por el que me despierto cada mañana mi único deseo mi único propósito mi único objetivo es hacerle justicia a mi hijo porque no tengo la mínima duda de que mi hijo no se ha quitado la vida estoy convencida al 100% que a mi hijo lo mataron en este año todo lo que hemos descubierto toda la verdad que ha salido confirman lo que nosotros hemos siempre sostenido llevamos gritando y chillando ocho años Mario Biondo fue asesinado están tratando de encubrir su asesinato atención Mario no es que haya espiado el teléfono de Raquel Mario ha recibido de regalo a Raquel le han regalado un nuevo iPhone y Raquel su iPhone se lo ha regalado a Mario que no es que él lo haya hecho que no es que él lo haya hecho Mario comenzó a realizar una copia de seguridad de aquel teléfono no el teléfono que ella usaba el que ella había usado y ahí Mario comenzó a hacer ese vacu el 27 de diciembre de 2012 mientras estaba en mi casa en mi casa enfatizar que aquella ocasión han peleado Raquel se metió en el baño triste llorando porque Mario había descubierto mensajes que yo también he leído y créeme que no son agradables de ver esos mensajes de ella prácticamente Mario ha descubierto que mientras Raquel estaba con una persona frecuentaba a otra persona eso ha sido una errónea interpretación de mentes malintencionadas porque nadie acusó a nadie de que se hubiera espiado pero claro parece que viene bien que Mario además de ser putero drogadicto y jugara juegos eróticos jugaba a espiar a su putero que vamos a ver algo en mí cambió al oír tu voz algo en mí despertó que estaba dormido algo en mí revivió pensé que lo había perdido contigo se abrió mi corazón mi alma cerrada como el frío invierno a pesar de que fuera florecía el jazmín sentí vibrar tu voz y llegó mi primavera se encendió mi corazón ¿Quién plantea que yo no estaba en el anatómico forense? Ellos Enrique no va al instituto anatómico forense Enrique no llega Sí Pues es mentira fui el único que entró en esa sala la familia Biondo Raquel Sánchez Silva y yo es más firmé yo la funcionaria usted sabe que tiene que recoger los enseres que lleva él me dio a mí la bolsa el anillo el reloj y firmé yo en la documentación junto con Raquel Enrique estaba confirmando su presencia en el instituto anatómico forense ha declarado en falso diciendo yo estaba allí puesto que firmé cuando nos devolvieron los objetos de Mario él ha nombrado el anillo la alianza el reloj y en el documento el reloj no está Se ha reconocido que con Raquel Sánchez Silva quitaron archivos no, que era difícil que las fotografías de Raquel Sánchez Silva cuando se la la fiscalía de Palermo la aplicación de Perifel se puede comprobar que se borraron varios archivos carpetas Sí, a ver se borró fotos vídeos y yo no recuerdo nada más ¿Ha trabajado solo sobre este ordenador sobre el MEC? No digo que esta Raquel siempre Él dijo eso del anatómico forense ¿Por qué ha declarado esto? porque cuando hemos presentado la denuncia dijeron que Enrique había estado en el anatómico forense porque llegaron informes del técnico informático que aquel 31 de mayo mientras estábamos en el instituto anatómico forense acompañados de la propia Raquel alguien ha cambiado la contraseña de la cuenta de Apple y de Mario que la deducción era que había estado Enrique Según las declaraciones del primo de Raquel la familia Biondo miente cuando niega su presencia en el instituto anatómico forense para justificar dicha presencia se basa en dos cosas la primera es que le entregan a él y a Raquel los objetos de Mario entre los que se encuentra según sus palabras su reloj pero según nos cuenta Santina y es más en las fotografías del levantamiento del cuerpo puede observarse Mario no portaba ningún reloj cuando estaba colgado y la segunda cosa en la que se basa es la firma del documento de entrega de dichos objetos según él firma junto a su prima y como puede observarse la única firma que figura es la de la propia Raquel efectivamente a declarar está obligado cuando una persona es informada de los hechos solo una persona imputada para defenderse puede mentir ante los jueces italianos mintieron han mentido ha mentido antes Graciela la chica de la limpieza ha mentido Enrique Gómez Sánchez el primo de Raquel ha mentido Raquel Sánchez Silva han mentido todos va en el segundo en el segundo exhorto Raquel no recuerda no recuerdo nosotros dijimos ¿por qué no podemos acusar a los testigos de falso testimonio porque a través de la rogatoria solo puede hacerse en acusaciones graves acusaciones graves como es el homicidio han mentido todos en un exhorto en una en una rogatoria internacional en un estado y en el otro la causa es muy rápida para poder Italia ir allí contra Raquel contra Graciela para acusarles de haber mentido los jueces van a a encajar como en un rompecabezas las investigaciones porque los jueces italianos saben que estas personas han mentido todo lo que sea todos los informes que se han ido entregando en los últimos años obviamente pues demuestran una serie de indicios y pruebas como mínimo hacia una serie de personas y no solo dos una serie de personas que deben ser investigadas ¿de acuerdo? ante talos hechos y vuelvo a repetir en nuestro país parece que nos de miedo el concepto ser investigadas no, claro que deben ser investigadas cuando yo dije en una ocasión que Raquel o cualquier persona por ejemplo su primo que también entraron no en contradicciones sino directamente en mentir delante de un tribunal yo por ejemplo considero que mentir en un tribunal es un falso testimonio consideran que no quieren perseguir lo que para mí podría ser un delito de falso testimonio como mío tendrían que saber el motivo por el cual no se dice la verdad porque si tú vuelvo a repetir dices en 2014 una determinada declara que esto no es declarar ante la policía cuando tú ya te ratificas en un juzgado ¿de acuerdo? como es de 2014 a 2016 y dices diametralmente lo opuesto para mí es un falso testimonio y me es igual las vueltas que le quieran dar y vale pero bueno oye respeto que nos hayan querido instruir dirigencias a tal efecto no pasa nada vale muy bien nos han instruido bien yo no voy a ir en contra de nadie si a mí lo que me importa son los elementos de prueba igual que a todos los profesionales que hemos estado inmersos en la pregunta ¿por qué después de ocho años hay ahora un expediente abierto en italia por toda esta incongruencia por todas estas mentiras porque existe un expediente que sigue abierto desde hace ocho años ha estado abierto ahora ha llegado la solicitud de archivo pero a ver cómo termina porque estamos siempre dispuestos a aportar nuevas pruebas a través de los peritos tenemos una relación muy estrecha y ya me cuenta que van a entregar una serie de informes de nuevo a la fiscalía italiana y al tribunal porque si no lo activarán y entonces me dijo si quería hacer un informe yo también y le dije que por supuestísimo que sería un honor y así lo hice y ahí es donde hubo ese octubre ese octubre que nos mordíamos los dedos tanto familia como yo que hubo incluso mucha expectación no sé si lo recuerdas de televisión española como atacaron salvajemente además con algo que a mí cuando me hacen ataques de este tipo ya denotas que alguien le está haciendo daño porque decir destacar que he sido el ex de una cantante famosa en nuestro país para intentar desprestigiar mi trabajo yo creo que yo lo que creo que es que estaban desprestigiando ellos de hecho y esto hoy lo puedo contar porque ya no es el director ya no está en el programa este de corazón tengo que no voy a decir su nombre porque han habido varios directores pero quiero decir hoy que que por los narices porque yo cuando sucedió esto le llamé la atención porque tenía su contacto le puso un whatsapp le dije que me parecía denigrante lamentable que por mucho que fueron el programa de corazón tuvieran la poca dignidad de hacer esto porque voy a explicar cómo fue esto cuando ya estábamos con ese día de octubre que estábamos tanto familia como yo y todos los los que estábamos participando en el equipo súper nerviosos por si se iba a archivar o no esto creo que era octubre del 2020 en ese momento fíjate recibe una llamada de lo más inquietante de una persona que sí que conocía de una agencia de comunicación como puede ser F y diciendo que un medio de comunicación español les había pedido en exclusiva que me entrevistaran ya que sabían de que se iba a celebrar la vista en Palermo que iban a enviar también o alguien de allí o bien alguien desde España para estar junto a la familia en el momento de la resolución del juez y lo más curioso es que yo le pregunto vale yo te concedo la entrevista pero con una condición y me dice cual digo que me digas que medio de comunicaciones y me dijo televisión española y me echa a reír pero por qué pero a ver no creo que parezca poco solo que voy a decir ni retorcido pues porque Raquel era presentadora de esa televisión y quieras o no aunque no lo parezca igual que pasó con Telecinco cuando Raquel estaba en Telecinco y explotó el caso igual que pues cada cadena mira por sus intereses y ya está es más ni lo voy a criticar pero es así y entonces claro me echa a reír un poco como diciendo pero si lo vais a tirar una papelera para qué quieres hacer esa entrevista que no que no Oscar que me lo hago o sea digamos que lo estaba pagando Televisión Española esa entrevista ojo y en Tempo Récord que estábamos hablando de que me llamaron por la mañana porque la resolución podría ser entre medio día y la tarde y ya me estaban entrevistando a cabo de una hora o dos que me pillaron en el despacho y dije pues venga digo vamos a ver por ello lo graban se lo llevan y luego me encuentro la sorpresa como una semana después que en el corazón les da por poner esa mierda así de claro hablando en plata y entonces porque si llevan a hablar de del caso en sí y de lo que yo he aportado pues vale pero es que encima solo destacar bueno el ex de no sé qué sabes que soy un profesional de la materia porque en este caso yo no soy el ex de nadie me explico soy un profesional que ha entregado un informe bueno y bueno y muy molesto no solo a una persona a un directivo del derecho española que también le llamen la atención sino que también lo hice a este director del programa y me dijo Oscar te juro que ese día yo no estaba de director estaba de vacaciones algo así me dijo no me acuerdo si estaba de semana en fiesta no sé algo que me dijo pero te juro que voy a hacer todo lo posible porque se rectifique y hay que reconocer que ese nuevo año después cuando tú lo mismo la subraya ya en 2021 cuando se vuelve a hablar del tema entonces ya se hace un cambio drástico y se habla de mí como profesional que ha estado colaborando en la causa etcétera o sea que fíjate tú vale vuelvo a subrayar que yo puedo entender que en una cadena en la que tiene una presentadora y tal no perjudique la imagen vale lo puedo entender pero no ataquéis a la gente que hacemos un trabajo yo no estoy atacando a vuestra profesional porque ni puedo ni debo ni vosotros a mí desgraciados pero que os habéis pensado mira si hubiese estado convencida de que se quitó la vida seguramente nos habría ayudado estaría cerca de nosotros porque me diría Santina no te preocupes tienes que quitarte todas las dudas para mí tu hijo se ha quitado la vida pero si para ti es un asesinato no te preocupes vamos a ver y unámonos para buscar la verdad porque es justo que tú tengas verdadera paz eso es lo que diría una persona pero la cosa extraña ¿sabes cuál es? que cuando nosotros presentamos la denuncia en Palermo sale a la luz y publica la historia de que habíamos denunciado y que se abrió una causa por homicidio simultáneamente en España empiezan a verter todo el fango sobre mi hijo ¿quién lo vierte? Raquel Raquel declara que Mario jugaba con su hermana a estrangularse hasta desmayarse la otra vida de Mario la cronología de la muerte de Mario 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 consumió cocaína ¿por qué estaba sacando toda esta mierda de mi hijo? ¿por qué se enteró que la familia no se estaba rindiendo y no cree que se quitó la vida? por eso vierte esta mierda sobre mi hijo no es normal porque solo Raquel podía dar esta noticia nadie más podía dar esa noticia entre otras cosas mentía porque luego se confirmó que todo eran mentiras en España al final pensaban ha muerto una persona inútil se han llevado una mierda de la faz de la tierra pues no para nosotros mi hijo era un muchacho maravilloso precioso pero no solo para nosotros para todas las personas que lo han conocido ahí estaba Raquel que le importaba en realidad una mierda pero no es así ¿eso por qué? ¿de dónde viene ese odio de Raquel? ¿por qué se está inventando todas esas porquerías sobre mi hijo? si Mario había descubierto cosas que podían destruir la imagen de alguien ¿podría ser ese el motivo por el que lo mataron? como profesional siempre he destacado que no es ni lógica ni normal su actitud uno ser que pudiera saber o que pudiera estar coaccionada o lo que fuera ante unos hechos que para mí como profesional son evidentes pero su postura nunca la he entendido ni nunca la entenderé y soy libre de cuestionar que no me parece normal esa sobre todo esa actitud pero bueno que eso no le da pie a nadie ni a insultar ni a ofender y menos a culpar o a prejuzgar eso vamos vaya por delante de hecho cuando hemos regresado a Palermo nosotros llegamos a Palermo el 5 el 5 por la mañana de junio Raquel llegó el 5 por la noche Andrea fue al aeropuerto a recoger a Raquel Raquel llegó a Palermo con su representante Guillermo Gómez a la noche se han alojado en el mismo hotel y han dormido en una cama matrimonial yo le dije a Andrea Andrea cuando vayas a buscar a Raquel Andrea dile a Raquel que tu madre tiene intención que está dispuesta incluso a venderle la casa para saber qué le pasó a Mario aquella noche Andrea regresa a casa y me dice mamá Raquel se ha enojado porque me dice ¿cómo? ¿tu madre no me crea a mí? ¿no crea a mis amigos? digamos que se rompe la la en el momento de que en el que si fue el funeral el 6 de junio al otro día ella se marchó desapareció el 6 de junio después del funeral ella desapareció mi marido le dijo mira tú mandas Raquel cuando llegues a Madrid mándanos un mensaje para decirnos que has llegado nosotros somos personas sicilianas del sur y somos muy apegados a la familia no quería saber nada de la familia Biondo entonces no se trata de una herencia lo que pasó es que mi hijo Andrea cuando fuimos a casa de Raquel ella abrió el armario donde estaba la ropa de Mario y ella dijo todas estas cosas que hay en el armario te las mando Andrea porque Mario Andrea siempre Mario todas sus cosas se las daba Andrea después cuando hemos llegado a Palermo Andrea nos dice que quiere la cámara de fotos la cámara de fotos de Mario yo intento contactar con Raquel pero no no puedo finalmente le mando un mensaje al amigo de Raquel diciéndole dígale a Raquel si por favor puede mandarme la cámara de fotos de Mario que con la ropa me envíe también la cámara de fotos de Mario solamente la cámara de fotos de Mario no no le preguntamos por la moto el ordenador nada solo la cámara de fotos nos llama el 8 de junio yo estaba de ese día enferma con 40 de fiebre porque el 6 de junio fue el funeral de Mario aquí en Palermo llama a mi marido toda mosqueada ah tu hijo es caprichoso porque quiere la cámara de fotos yo tengo que vender todo de Mario para recuperar el dinero que me costó el funeral al final al final el funeral se lo ha pagado Mario porque las transacciones rezan que todas las facturas que rezan iban a nombre de Mario viondo y ese dinero ella lo ha sacado por completo de su cuenta 4000 euros por lo que Mario se ha pagado el funeral pero ella quiere vender todo lo que era de Mario para recuperar el dinero del funeral entonces porque ella dijo en la tele las cosas de Mario no me las quiten son el recuerdo de mi marido son cosas pero todas esas cosas son el recuerdo de Mario no sabría qué decirte que tú te quieres quedar con las cosas para venderlas hace que mi marido le diga escucha Raquel ya que tú quieres vender las cosas véndemelas a mí yo las compro exacto exacto mi marido le mandó un mail diciéndole hazme saber cuánto debo darte para comprar las cosas de mi hijo y Raquel a través de su abogado envía la cuenta donde viene numerado todo la moto que más cosa la cámara de fotos los objetivos todo lo que Mario tenía pero no mete en la lista los ordenadores ni el ordenador portátil ni tampoco el de mesa porque dice el abogado que en ese momento aunque quiera no puede entregarlo porque está siendo investigado por la policía para confirmar el juego erótico prácticamente me envía una cuenta de 11.000 de 11.188 con 54 4 céntimos de euro escucha cuando nos llega este mail con la cuenta Andrea publica en su twitter para tener las cosas de mi hermano tengo que pagarlas todo 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 lo que Mario tenía lo había comprado antes de casarse antes del matrimonio ponte que Raquel le había regalado unos objetivos de la cámara de fotos ponte creo que ella le había regalado los objetivos de una cámara de fotos cuando Andrea publica este twitter los periodistas de los medios españoles sacan un artículo que si tú lo buscas lo encuentras Raquel Raquel Sánchez Silva la presentadora más odiada de toda España odia a la familia pidió dinero para devolver las cosas de Mario ahora que sucede que cuando sale a este artículo Raquel al día siguiente me manda un mail a través de su abogado Raquel renuncia a la herencia escucha que la ropa que nos envía después es la ropa usada que Mario había comprado dos años antes pero toda la ropa nueva que había comprado las camisas los zapatos figúrate se llevó hasta un abrigo nuevo de Palermo se lo llevó hasta Madrid no me lo ha mandado aunque ella nos llamó llamó el 9 de julio por el disgusto que le causaba que se lamentaba de que Andrea solo quería la cámara de foto la única vez que habló conmigo fue en julio escúchame mis hijos concretamente su hermana Manuela que con Mario se lleva un año son como gemelos escribió que no le gustaba el comportamiento de Raquel porque por ejemplo el 22 de junio era el aniversario de su matrimonio y ella estaba en Formentera con amigos divirtiéndose y el 18 de julio que era el cumpleaños de Mario ella no le envió ni una sola flor es decir ella se había olvidado completamente de Mario esas cosas a mí me hicieron enfadar aparte salieron algunos artículos en los que hablaba Manuela de que no mandó ni una flor por el cumpleaños de Mario así que Raquel pensó en mandarme un email el 10 de julio julio me lo ha mandado no recuerdo cuándo un email en el que habla de todo que ella está sufriendo que dice que la familia política no la está apoyando que se sienta atacada pero está protegida por sus amigos me habla de sus problemas pero no me dice ¿cómo estás Santina? entiendo lo que está sucediendo con lo que estás viviendo nada completamente porque ella dice que somos nosotros los que enfangamos a Mario porque sacamos en televisión aquí lo han visto pequeños trozos del examen psicológico donde dice que Mario había usado por la noche la cocaína pero esto no es ensuciar a Mario es buscar la verdad Dios quería saber la verdad puede ser el traficante de drogas quien mató a mi hijo yo tengo que saberlo no temo a los reporteros no escondo mentiras de lo contrario no es creíble para que sea creíble tengo que contar toda la verdad atención Mario no es que haya espiado el teléfono de Raquel Mario ha recibido de regalo a Raquel le han regalado un nuevo iPhone y Raquel su iPhone se lo ha regalado a Mario que no es que él lo haya hecho que no es que él lo haya hecho Mario comenzó a realizar una copia de seguridad de aquel teléfono no el teléfono que ella usaba el que ella había usado y ahí Mario comenzó a hacer ese vacu el 27 de diciembre de 2012 mientras mientras estaba en mi casa en mi casa enfatizar que en aquella ocasión han peleado Raquel se metió en el baño triste llorando porque Mario había descubierto mensajes que yo también he leído y créeme que no son agradables de ver esos mensajes de ella prácticamente Mario ha descubierto que mientras Raquel estaba con una persona frecuentaba a otra persona una errónea interpretación de mentes malintencionadas porque nadie acusó a nadie de que se hubiera espiado pero claro parece que viene bien que Mario además de ser putero drogadicto y jugar a juegos eróticos jugaba a espiar a su server que vamos a ver está claro es que a Mario lo asesinaron y lo que está claro es que algún día sabemos exactamente los motivos por los cuales fue asesinado puede haber indicios puedes tener sospechas puedes pensar esto y lo otro a día de hoy no tenemos la certeza absoluta el motivo por el cual fue asesinado que tenemos sospechas preguntas que nos hacemos los profesionales lógicamente de puertas adentro pues claro que sí pero lo que sí que tenemos clarísimo es que fue asesinado sin embargo la cantidad de cocaína encontrada en sangre el examen realizado en España es una cantidad mínima una persona una persona con esa cantidad está bien no se deprime la cocaína no deprime él estaría bien quien va a robar toma cocaína quien va a hacer una retransmisión de un programa toma cocaína para estar bien muy lúcido ahora bien si fuese heroína la heroína sí deprime porque como el el impresentable del primer forense no le puedo llamar de otra forma ni siquiera tomó la temperatura del cadáver entre otras de sus grandes lindezas pues claro se hace muchísimo más complejo determinar de forma exacta pero yo más o menos entre los indicios los indicios de las llamadas de las conversaciones de whatsapp si es que fue Mario el que respondía porque bueno vamos a pensar que sí entonces estaríamos hablando de en torno a las 12 entre las 12 y las 12 y media como mucho podría haber fallido y por qué yo pienso que el perro no muerde al perro yo pienso que siendo procacciante siendo uno de los mayores anatómicos patólogos italianos no se mete en contra de otros médicos forenses entonces hicieron un poco el trabajo que hicieron en España yo pienso que se han revelado que efectivamente tiene tiene un golpe en la cabeza pero dijeron esto ha sido cuando en la fase de asfixia cuando estaba muriendo Mario tuvo convulsiones y se golpeó la cabeza ¿con qué se ha golpeado la cabeza? los estantes no están a la altura de las 100 y los objetos están inmóviles escucha una persona que muere no asume esa posición una persona que muere tiene una posición relajada distendida Mario está rígido ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? el nudo estaba alto ¿le sobra? es imposible yo hice un vídeo yo he probado hice un vídeo probando esta posición el nudo y caí al suelo tan pronto me relajé caí al suelo he encontrado como policía judicial en algunos casos en algunos casos porque también dije pongo la mano en el juego por la mayoría de forenses de nuestro país pero también hay impresentables como en todos los oficios ¿de acuerdo? y yo sobre todo de los antiguos que incluso algunos no tenían ni siquiera la habilitación como forense porque eran otros tiempos y te decía pero va que lo voy a abrir Oscar bueno el caso es que es que bueno y suelen tener másters en medicina forense y son especialistas pero que en aquellos tiempos era diferente entonces te encontrabas algunos casos pues desde un ginecólogo que ejercía de forense a otros médicos pero a mí me han dicho me voy a sacar que ya está evidente no lo voy a abrir y yo le decía pero vamos a ver que es una muerte judicial que es que es tu obligación ¿vale? yo he llegado incluso a pedir al juez que cambie de forense y para mí lo que queda demostrado que es una mala praxis como una casa con el reportaje fotográfico de las pocas fotos que entregó entregaron desde el juego español sino que además Raquel se hizo una foto que publicó en su Twitter en la que se veía un mes antes que estaban todos los cables conectados lo llama poderosamente la atención porque además no es una sino dos las que se recogen pero una en concreto que es la más grande en la que obviamente podría haberse incluso hecho servir pues si el cuerpo está en rigor mortis y si lo quieres trasladar sin dejarse a un tipo de marcas pues habrían sido pues podría haberse utilizado de hecho llama la atención porque es recogida y pues está justamente debajo del mueble donde aparece el colgado lo que pasa que gasolina que justamente se recogen las alfongas porque con tantas y tantas cosas pero claro si vuelvo a repetir si hay una inspección técnico-policial teóricamente eso se ha tenido que contemplar que un forense que no ha hecho las prácticas forense que dice que había hecho pero resulta que no ha hecho lo siento pero nos vamos a fiar de las analíticas que él practicó bueno pues que me demuestre la cadena de custodia y a lo mejor empezaré a creer si la policía científica dice que eso fue así a lo mejor me lo creeré hasta que no se muestre lo contrario este señor ha mentido constantemente usted estuvo en la casa y cogió algunas cosas de la casa yo no yo no toqué nada cuando usted llegó ha visto un computer que estaba un computer un computer abierto allí él tenía allí un ordenador fijo también tenía por ahí un ordenador o sea tenía varios portátiles pero yo realmente no me fijé en lo que había o no había plantea la fiscalía que en un informe elaborado por un experto informático designado por la fiscalía ha comprobado que varios archivos carpetas y otros documentos resultaron borrados y que incluso desde su account Apple Macbook resulta un cambio de password para acceso al ordenador el día 31 de mayo del 2013 a las 14.41 horas cuando parece ser indica la fiscalía que reclusa en Césilva se encontraba en el Instituto Anatolico Ferencia y plantean que la única persona que no estaba presente en el Instituto era usted por eso yo creo que plantean la posible que sea usted quien realizara ese cambio de password entonces ¿quién plantea que yo no estaba en el asunto me cojones ellos? dicen que la única persona que no estaba en el Instituto antes mencionado era el primer acto pero la firma no es que es importante para mí la firman ellos pues es mentira fui el único que entró en esa sala la familia Biondo Raquel Sánchez Silva y yo es más firmé yo la funcionaria usted sabe que tiene que recoger los enseres que lleva él me dio a mí la bolsa el anillo el reloj y firmé yo la documentación junto con Raquel se ha reconocido que junto con Raquel Sánchez Silva quitaron archivos no pero es decir que las fotografías de Raquel Sánchez Silva y dice la fiscalía de Palermo y tras una pericel se ha podido comprobar que se borraron varios archivos carpetas a ver se borró fotos vídeos y yo no recuerdo nada más ¿ha trabajado solo sobre este ordenador sobre el Mac? no yo estaba Raquel siempre ¿cómo puedo acceder por vía remota al ordenador? porque una vez que se conecta al ordenador ya le digo puede entrar en determinadas zonas hay muchas formas y a partir de ahí ya te dan el control remoto y yo puedo hacer operar directamente el control remoto lo que hace es que alguien que conectara el ordenador que encenderlo etcétera ¿y quién fue esta persona? porque como yo que instará usted por control remoto tendría que conectar con esa persona yo no me acuerdo no me acuerdo de quién fue si fue Raquel o si mandó a encender no me acuerdo yo sé que lo hice vía remota porque además yo estaba en Plasencia pero si tú le pones por teléfono con esa persona para saber cuándo lo había encendido y cómo pero eso a lo mejor lo hizo Raquel yo no recuerdo es que yo no recuerdo de todo eso estamos hablando de hace dos años y medio y yo sé que la instalación de ese software de control remoto la hice de forma remota yo solo recuerdo que lo fácil de forma remoto es fácil acceder a internet pinchar en algunas zonas y tal es fácil dices que una persona tuvo que encender el ordenador y que con esa persona se tuvo que tratar para realizar esa instalación si ya le digo no sabe quién fue no yo no me acuerdo entonces hubo cambio de datos yo me conecté yo no recuerdo pero yo amor estoy comenzando yo estoy seguro que la información se dató en Galicia toda yo hubo el 14 de junio que hizo por control remoto y probado porque el 7 de julio el 7 de julio se ha verificado que ha estado en una conexión con este ordenador entonces ¿quién efectuó en casa en Plasencia pues a lo mejor fue el día antes justo de irme a lo mejor fue porque ese ordenador fue por vía Plasencia a la Coluña a esto no no es que lo llevásemos al técnico la Fiscalía de Palermo incautó el ordenador y lo mandó a analizar por un perito informático descubrió que se habían eliminado 996 gigabyte de un solo disco no puede ser simplemente tantas fotos porque muchas fotos ya habíamos recuperado así que no es no solo seguramente vídeos y quién sabe qué más a ver yo yo que he estado pues en pareja con una persona también mediática y que lo he vivido y por lo tanto sí que puedo hablar un poco desde otro ángulo ¿no? ahora como como criminal como criminalista sino hombre yo podría entender imaginemos que en ese ordenador hay yo que sé cuatro fotos subidas de tono que cualquiera las ha podido hacer de forma doméstica o cuando estuviera la luna de miel yo que sé mil cosas ¿no? pero hombre tantos gigas que ya corresponderían incluso a vídeos es demasiado y además no solo eso sino cambiar la contraseña acceder a según que redes sociales todo eso es muy grave primero y otra cosa que parece haberse obviado porque es un delito también porque es que ni siquiera puedes hacerlo con con el portátil ni con el móvil de tu pareja no puedes tocar un puñetero ordenador que lo tienes que dejar exactamente igual y que coges y ya una vez se haya hecho la investigación o acaso piensan que la policía se va a dedicar a a a comercializar con fotos subidas de tono a una persona estamos tontos o sea al final es la suma de todas estas de estas cosas tan turbulentas no las que ha hecho que al final la opinión pública ni más ni menos tenga esta sensación no de no solo porque se ha hecho un pésimo trabajo o nulo de investigación en un inicio en España sino que además todo esto es que si dijeras que es una sola cosa cuando ya ves que todo absolutamente todo es así y que nada se sostiene por sí solo no me extraña que la gente haga estas preguntas ahora nos hemos estamos continuando presentando nuevos informes a la fiscalía hemos designado un investigador en España que está haciendo su trabajo ya hemos tenido una primera reunión que hemos traducido y producido para presentarlo a la fiscalía de Palermo esperemos esperemos porque tanto en Italia en Italia hay una solicitud de archivos de la denuncia por quitarse la vida pero no por eso hemos presentado hemos continuado presentando prueba tras prueba de que se trata de un homicidio también tenemos novedades de estos investigadores españoles mientras tanto Italia puede actuar de forma autónoma no obstante también puede solicitar la colaboración de España porque en Italia pueden decidir escribir en el registro de sospechosos a Tizio, Cayo y Sempronio y pedir la colaboración de España no, sin embargo no está cerrado hay una propuesta de cierre no está cerrado atento el JIP puede la decisión recae sobre el JIP el JIP es el juez de las pruebas preliminares el JIP decidirá si cierra o puede decir no la familia tiene razón los abogados tienen razón los peritos tienen razón y hay que continuar con la investigación para que la gente lo entienda es una comunicación que realiza el juzgado es una notificación del juzgado con una serie de conclusiones en este caso ¿vale? y dando las explicaciones porque por los cuales les considera que archiva y como tú bien me has dicho antes de empezar la conexión es está pasando la patata caliente a España ¿por qué? porque lo que deberían haber hecho bien su trabajo desde el inicio y le pegaba un buen estirón de orejas a todo el sistema tanto judicial de nuestro país ¿y por qué no le da un buen estirón de orejas a la policía? bueno porque al final el responsable de ese proceso judicial en principio hasta que no se encuentre lo contrario desde el juego de instrucción ¿vale? porque es por ejemplo si tú haces una petición de una intervención telefónica la cual no sabemos si se pidió o no porque el expediente está incompleto yo no puedo sembrar la duda y lo diré hasta el día que no tenga la causa completa yo no puedo sembrar la duda ni acusar de mala praxis a la policía de nuestro país encargada en este caso la policía buenas noches trío buenas noches a todos los que te siguen es importante para mí poder hablar a través de tu canal y hacerte saber lo que conseguimos por parte de la fiscalía de Palermo prácticamente lo que ordena el JIP el JIP es el juez supremo que ha decidido sobre ser el caso porque ha pasado mucho tiempo y no se puede identificar a los asesinos pero en todo caso ha escrito claramente que fue asesinato dio por sentado que el golpe en la cabeza que Mario tenía porque también el perito de la fiscalía de Palermo dijo que la herida era vital entonces cuando Mario ha recibido ese golpe Mario estaba vivo por lo tanto el JIP escribe claramente que seguramente una mano asesina ha golpeado a Mario lo ha matado y después lo ha posicionado haciendo haciendo entender a las personas que podría ser una muerte voluntaria cierto que para para nosotros fue una victoria porque le hemos dado dignidad a Mario tras nueve años de batalla finalmente logramos sacar la palabra asesinato y esto para nosotros es importantísimo como fue importante el hecho de que el JIP de Palermo excluyó categóricamente el juego autoerótico como mucha gente en España se regodeó en esto enfangando a mi hijo y ha excluido el hecho de que Mario fuese un adicto de cocaína o de otras drogas y cuanto menos el alcohol porque le saben conseguido en el cabello de Mario que eran de 28 centímetros ha dado un resultado negativo bien ahora digamos que se abre un nuevo frente se abre el frente español porque vamos a pedir a España que se reabra el caso se abre una batalla pero tenemos las espaldas anchas y afrontaremos esta batalla con la ayuda seguramente de las oficinas de los órganos competentes como puede ser el ministerio de la justicia italiana haremos todo porque el expediente debe ser abierto en España porque en España han vivido tranquilamente personas que han matado a mi hijo un factor importante en la reconstrucción de lo que pasó aquella noche cuando el cuerpo de mi hijo se encontraba colgado es el hecho de que la criada Isma Graciela cuando estaba siendo escuchada durante la interrogatoria internacional del juez italiano ella dijo que cuando intentó entrar dentro de la casa la puerta de la casa estaba cerrada con doble llave a lo que el juez italiano le ha preguntado ¿estaba cerrado por dentro la llave de Mario donde estaba? y ella dijo que la llave de Mario estaba dentro de la casa entonces quien ha matado a Mario cerró la puerta con llave y se fue ahora el que mató a Mario tenía la llave esto es un dato muy importante porque los asesinos tenían la llave de casa personas cercanas a Mario lo han mandado a matar o lo han matado directamente pero estamos contentos por el hecho de que por fin le hemos dado dignidad a nuestro hijo Mario fue asesinado Mario no era un drogadicto Mario no ha practicado ningún tipo de asfixia autoerótica una cosa importante que ha establecido el JIP esto es una palabra sacrosanta como en Italia se ha establecido la magistratura italiana ha establecido esto nadie se permitiría palabras contra el JIP porque esto es un delito el JIP está por encima de cualquier otro juez sí porque digamos que también está el hecho de que nos han invitado a Telecinco finalmente nos dieron la posibilidad de hablar nosotros siempre tuvimos cerca al periodista Andrés Guerra siempre publicando pero no es la misma cosa ir a la tele que publicar un artículo la televisión es de dominio público por lo que toda la gente ha podido escuchar la nuestra finalmente la nuestra versión finalmente escuchar que Oscar te arruella Andrés Guerra diga aunque Luis Duque diga señores míos no es que la familia esté loca tenemos la prueba de que se trata de un homicidio y por eso la gente empieza a pensar que tiene dudas solo lo que durante años en España han querido creer ahí está la diferencia entre un archivo libre que es un archivo definitivo para que lo entienda la gente un archivo provisional o un archivo parcial en determinados casos que también a veces se da entonces claro lo que no entiende la gente o que ahí obviamente serán los juristas los que encuentren la fórmula pero claro es que no se juzgó a nadie no era un hecho delictivo que se archiva por lo tanto son las nuevas diligencias las que se abrirían en España ¿de acuerdo? por unos hechos delictivos no serían las mismas se podrían tener en consideración obviamente el mismo expediente pero entiendo yo que se trataría de unas nuevas diligencias en este caso por asesinato y ya no lo está diciendo o sea no es el juez de lo que viene a ser el tribunal supremo en España envía a España todas sus conclusiones con toda esa documentación se solicita desde España pues ahora ya ahora en septiembre ya la familia puedo adelantar que se pone en manos de un gran bufete de abogados y es cuando veremos si se abre o no se abre lo que es que la la respuesta que se dio fue que 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 un responsable de su empresa de romay dijo que pues que no podía porque estaba en el extranjero bueno pues se vuelve a citar ¿no? si se considera importante su testimonio digo yo lo que sí que está claro es que fue citado no sé si por eso sino por las fotos de que se le ve acompañándola no lo desconozco pero es que sí que tengo que decir que me sorprendió porque que yo sepa cualquiera de nosotros nos citan y pobre tú de que no vayas y que es que vuelvo a repetir la causa abierta por comisión relatoria de la fiscalía era ni más ni menos por asesinato o sea que no te están citando a declarar por cualquier causa simple en este periodo Mario la asesinó no no si no permiten no permiten mire que estén si no les se lo ve anteriormente le preguntan le preguntan a usted por favor por favor por favor no es que no pueden venir aquí a difamarme me permite simplemente un momento si de otra manera no se le pido por favor le preguntan a los sentidos que le van a realizar entonces le preguntan simplemente ¿quién tiene que ver esto con lo que pasó? por favor mire le preguntan simplemente por favor se los explico entonces mire me permite un momento yo lo único que hago es cumplimentar una comisión relatoria de fiscalía de la fiscalía de Palermo si me permite se lo van a explicar ahora pues ahora siempre sigo haciendo ¿cuántas veces que plantean? le preguntan si ¿qué quiere explicarle por favor? oltretutto cuando le es la sentita a giugno 2013 a domanda nuestra lecco ¿no vi eran ragioni de litio o de conflito tal a vos? le ha risposto no a la pregunta que efectuaron en finio sobre posibles motivos de falleas entre vosotros de malanimo entre vosotros usted contestó que no tenía motivo no mi scusi mi scusi señora entonces entonces porremmo capire si efectivamente no c'era mai estado un conflito tra vos o se vi son state discussioni de gelosía magari infondate signora non es este el punto se era fondato o menos fondate o menos cioè non mi interessa capire se era fondato o meno ma se avete avuto se Mario ha avuto una discussione dovuta gelosia con lei un contrasto dovuto dovuto al rinvenimento di messaggi di mail scambiati ha dicho che no recuerdo tal discussion no la recuerdo no recuerdo se ha tenuto si se definirà un tenere la la domanda nasce perché sul computer di Mario come ho già detto Mario probabilmente senza che la signora lo sapeva ha effettuato l'intero backup del suo telefonino nel backup del lo sapevo non lo sapevo la pregunta surge del hecho che Mario effettuò completamente il backup del telefono del telefono de usted nel suo ordine e pregunte se usted sabe sabía sobre eso sobre su marito había realizato il backup del dati che ha recuperato da questo backup che il perito informatico ha recuperato vi sono tutti i messaggi e tutte le e-mail da cui si releva che Mario pensava che lei aveva delle relazioni extraconyugali e per questo litigavano in continuazione Mario pensava che tenia relazioni extraconyugali e per questo peleavano in continuazione segun lo las investigazioni sobre mensaje si ha questo a noi interessa non perché ce ne frega niente se lei ha delle relazioni sentimentali perché non ci interessa niente ma perché questo può essere una delle ragioni del omicidio non perché è una relazioni che non importa niente ma perché può essere un movimento del intervento non tanto se non se pensava un momento determinato che aveva un intervento che avevano discusioni per esa razza dove le preguntano non non ricorda tener discusioni di su menino non 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 ha terminato la testificazione e la requerza in exilio di non n algo en mi cambiò al oír tu voz algo en mi despertó que estaba dormido Algo en mí revivió Pensé que lo había perdido Contigo se abrió mi corazón Mi alma cerrada como el frío invierno A pesar de que fuera florecía el jazmín Sentí vibrar tu voz Y llegó mi primavera Se encendió mi corazón Música 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 Música